Los extraños movimientos en redes de Laura Escanes que atizan a Álvaro de Luna. La influencer ha compartido un reel y una historia temporal con lo que parece tratarse de un mensaje oculto a su exnovio, el cantante andaluz Álvaro de Luna. Una de las rupturas más sonadas de este año, donde multitud de parejas famosas han terminado su relación, ha sido la de Laura Escanes, 27 años, y Álvaro de Luna, 29 años. Estos acababan su romance tras un año saliendo juntos sin dar muchas explicaciones ni comentar nada a sus seguidores. Pero los últimos movimientos de Laura en su cuenta de Instagram nos dejan ver que las cosas podrían haber acabado muy mal entre ellos. El mensaje oculto de Laura Escanes a Álvaro de Luna. Esta misma mañana, Laura compartía un vídeo en su cuenta de la famosa red social en el que podemos verla en la cama, tumbada y con un divertido filtro en la cara, vídeo que ha generado muchísima controversia por las palabras elegidas por la famosa influencer. En este podemos ver a Laura hablando bastante bajito mientras recitaba lo siguiente. Has vuelto a demostrarme que te la pela todo, que estoy cabreada y sigues sin decirme nada, que te la pela absolutamente todo, ¿vale? Con lo cual estás respondiéndome con tres frases de mierda, viendo cómo estoy, sabiendo que lo has hecho tú mal, pedazo de imbécil, que no lo he hecho yo, que lo has hecho tú, en vez de llamarme, en vez de pedirme perdón, las veces que haga falta, me dices algo, me voy a vestir, te vas a la mierda, y ahora sí que no voy a hacer nada, no voy a hacer nada, no voy a hacer nada, y ahora sí que no voy a hacer nada, no voy a hacer nada, no voy a hacer nada. Según compartió la propia Escanes en sus historias temporales de Instagram momentos después, este extraño texto se corresponde a la canción El Audio, del grupo Amor Líquido. Pero aunque la joven se escude en que simplemente se trata de la letra de una famosa canción, son muchos los que ya están comentado que se trata de un mensaje oculto, dirigido a su ex. Aunque la catalana se encuentra en un gran momento profesional, parece que no todo va igual de bien, a nivel sentimental, teniendo que enfrentarse a multitud de críticas en redes después de la ruptura de este fugaz noviazgo, que muchos consideraron que había comenzado demasiado pronto. Hace poco, durante una entrevista en el podcast Capra Diner, Álvaro tenía que elegir entre el podcast de su ex, Laura, y el propio en el que estaba siendo entrevistado, no dudando ni un segundo en elegir este, descartando por completo el de Escanes entre el cielo y las nubes. El artista dejó claro que no le interesaba lo que su ex pudiera decir o hacer, y que prefería centrarse en su carrera musical y en sus proyectos personales. Mientras tanto, hace pocos días, Laura comentaba ante los medios en la fiesta navideña de una marca cómo está viviendo esta ruptura. Hay cosas que duelen, es inevitable, pero entiendo, y es parte de todo esto. Pero lo que te digo, estar bien rodeada al final, como que da paz. Además, Laura no quiso responder a los motivos de la ruptura, afirmando que solo ellos dos saben todo lo vivido, y prefiriendo guardarse los detalles para ella. Hace unos años me llegas a preguntar, y te diría que sí te las daría, porque ya no me puedo quedar las cosas. Pero llega un punto en el que, si llegas a entrar tanto en detalle de todo, te quedas tan vacío por dentro. La joven también confesó que no tiene contacto con Álvaro, y que no sabe nada de él desde que se separaron. Laura aseguró que no le guarda rencor, y que le desea lo mejor en su vida. Sin embargo, también admitió que le costó mucho superar la ruptura, y que tuvo que apoyarse en su familia y sus amigos para salir adelante. Laura dijo que ahora se siente más fuerte y más feliz, y que está abierta a encontrar el amor de nuevo cuando llegue el momento.